Hoy, para mí, es un honor presentar a Marta Gineras, acompañado de Eva Dacío, que viene más cerca. Yo creo que el público no es consciente de cómo trabajan los periodistas y de cómo se juega en la vida muchas veces. Buñuel colaboró él mismo durante la Guerra Civil en una película documental, una película quizá un poco de propaganda a favor de la República, que se llamó España leal en armas, y él no quiso que figurara su nombre porque decía es que esto lo estamos haciendo con material grabado por gente que se está jugando la vida en el campo de batalla. ¿Cómo voy a poner mi nombre? Y ese respeto que tenía Buñuel, pues nosotros lo transmitimos también y cómo no contar con alguien que estuvo secuestrado por el Estado Islámico y que actualmente sigue estando amenazado, por ejemplo, por los rusos, etc. Y que además es una historia que tiene que ver con el periodismo, que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con la libertad y que además hay un documental que proyectaremos esta tarde en el que él tuvo el valor, luego nos lo contará, tuvo el valor de regresar al lugar donde estuvo secuestrado. Y yo creo que son historias de vida, historias muy importantes, que demuestran que los documentales también son necesarios y la importante labor que hace la prensa, que hacen los periodistas en los conflictos. Porque lo que no se ve, lo que no se cuenta, no existe. Y se cometen muchas atrocidades que si no hay alguien que las denuncie, pasan de largo. Yo creo que la labor que hacen gente como Marc es muy, muy necesaria y para nosotros, de verdad, es un orgullo poder contar con él aquí para hablarnos de sus experiencias. No, hombre, yo siempre digo que este documental es la primera y probablemente la última incursión en el mundo audiovisual. Yo escribo, además estar aquí en el centro de Cine Luis Buñuel, rodeado de nombres míticos de la cinematografía universal, me parece totalmente abrumador. Entonces, bueno, yo siempre he dicho que este documental siempre es, yo creo que es una incursión única en el mundo del audiovisual, además ha sido muy duro, el documental, el rodaje ha sido muy complicado, yo no estoy acostumbrado al lenguaje audiovisual, a repetición de tomas. Y bueno, yo solo te comentaré que hay una toma que dura 10 segundos en el documental, que yo estoy caminando sobre un espacio nevado, y hubo que repetirlo durante dos horas y salí con placas de hielo hasta casi las rodillas. Entonces, pues bueno, yo siempre, el documental espero, yo te digo que creo que será la primera y última incursión en el mundo audiovisual. Vamos a empezar con un corto de nuestro querido y añorado Carlos Aura, Rosa Rosae, la guerra civil, y coincide que es 18 de julio, y luego con una película ucraniana que se estrenó en el Festival de Cannes, una fotografía maravillosa, una historia terrible, porque está hecha antes de que estallara la guerra con Rusia, y ya había una guerra con Rusia, con Crimea, con el Donbass, con otros lugares, ¿no? Y entonces es una historia muy especial, y además los protagonistas, sobre todo el padre, el protagonista de la película, es ucraniano, de Crimea y musulmán. Con lo cual, bueno, pues no solamente hay ortodoxos, quiero decir que esto da idea también de que Ucrania es un país europeo, que no solamente es ortodoxo o cristiano, sino que respeta otras libertades de culto también. Y creo que eso le gustaría a Buñuel. El documental ha tenido un impacto muy importante, se estrenó en cines, para ser un producto del documental suscitó mucho interés, en Barcelona, etcétera, etcétera. Luego, además, ha sido presentada en varios festivales, fue seleccionada para el Festival de Cine Valladolid, ganó el Festival de Documentales de Cine de Valencia, arrasó literalmente con tres premios en un festival de cine, en el FICAS, en el Festival de Documentales de Dubái, en Francia, ha sido adquirida ya por televisiones en Francia, en Bélgica, ha sido transmitida en Movistar, y luego en TV3 también, con lo cual, pues sí, el documental está teniendo un recorrido bastante interesante, sí, claro. Si estuvieron las preparadas, está bien encerrada, se veía que está totalmente, es un libro naturalmente agradable, de la luchera.